que lo mande saldo toqueme la laja bueno aquí estamos vamos a partir una rica sandillita a beneficio de la cooperativa de coco salvadoreños el coquero salvadoreño a beneficio de los consumidores como unos cuatro la gurelio guayabo la gurelio oye eso es bueno está alegre te hubiera mostrado una tora cervecita arriba solo cerveza si quieres veras bueno para tomar no es que yo para quedarme la boca tampoco por eso pero yo para quedarme la boca mejor no no hay que poner bien a pichinga gateando y para arriba con las azucarolas esta esta buena mira como la parte la licha si yo iba a trabajar en masterchef relajate que la licha no lo echan no ha terminado a partir una sandilla jajaja 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 voy a ver al cuchillo me dejo y si aquí es pura hueva es que no tenés lima de hierro hijo voy a afirar el cuchillo me animo al marrón y como se nos pide las levas gracias a la cooperativa cocares como se dice coco en ingles gente jajaja 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 y después piensa como se dice en Brasil jajaja jajaja como se dice coco � ahu japanese se me olvida coco 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 Jei jajaja Te acordás de la Bicha Viral que hacían cosas así que como que era un frappe que decían crack va a quedar Andreas josé àcies aja bueno gente es dar50 con más 30 pero a Simón le gusta la larga Simón, verdad que a vos te gusta la larga? la sandía? no estoy pensando mal y a vos? no, yo no y a vos? no, yo no o la cabeza de bombillo? vay a comer suichito es más rico el filipo vay? vay a ver tu promedio, el tarde ya no hay la sala ahí la tienen en el bolsón ¿a qué sal? esto traje sandía y bichos aparte luego no, baby no te vas a quejar mismo que te he tendido a lo último no, está bueno, está bueno estamos pasando solo faltaban unos sofás ah no vale dejas días, dejas días fíjate que esta vida aquí como te digo es vida aquí la vida esta vida está viva se pasa tranquilo sin estresarse pobre pero se goza fíjate tranquilo se come pescadita ahí le llevamos pues poco a poco y grabando los videos ahí a los suscriptores para que se diviertan a lo lejos ahí con su familia relajes, miren al coquero miren a Simón al primo ahí a todos los que están aquí trabajando siempre pues para que ustedes la pasen bien ajero el más chambroso ya vieron a este vamos a grabar ahí le vamos a dar el entrego es que traiga colorado lo vamos a ver jajajajajaja no se quiere levantar de ahí por no dar la silla ahí está don betty don betty agradezcan al coquero ahí por estar regresemos al coquero por las sardillitas que estamos comiendo muchas gracias coquero Dios le va a bendecir miren allá a lo lejos todo el mundo entero mira vos una camisa así deberemos mandar a hacer ¿cuánto viste por eso? así me cuesta ya como 20 dólares vaya y no son caras es que compro las camisas y las mandó a hacer allá mira de pura marca ve LaCast ahí está ¿quién le pudo la jineta? ¿cuál? ¿quién te le hizo? ahí en la casa del deporte en la casa del deporte en la casa del deporte ajá ajá ¿cómo se llama ahí? ¿dólar cita? sí, 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 ya está en la casa del deporte a la par de la... ¿cómo que llamamos de la...? ¿de la Prado? de la Prado de la Prado ¿prado? ¿parta la otra? ¿no va a partir la otra? hay otra más es que ahí no son un pedacito... eso lo agarró bye, los del tribunal ahí está me identifico como youtubero en los torneos ¿cómo dice? en los torneos ¿y un dajo premio electoral? jajajajaja ¿lo mando a hacer? ¿lo mando a hacer? ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿lo mando a hacer? ¿porque? ¿porque? ¿le voy a contar algo? andaba grabando en un torneo y alguien me dijo que por qué que grababa yo entonces y así con justificación ya no te preguntan las personas piensan que por molestar pues Virgilio es que se debería de dejar un tatuaje en todas las manos el coquero salvatoreño ellos están en Cojuts allí se estará bonito ahí abajo 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 en las ayudas en la calle mira pônscho, en tres tapa te quedara bonito 있 esta con que permiso sus japanese van grabando vamos de tierra ajá alino pa una cuenta de youtube ¿ pero videos Iblandón hay una identificación de And Thames záhu y amigos yo he est elemento si le dijo en la vía también alguien me dijo q una noche no 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 entonces yo de parte de youtube según el canal no no sabía yo me deporte pregúnteme ahora no hayan de bebidas hasta me saluda pues con esta indicación de la ley a la paz de simón de la ley está para que anda llena de agua este color bueno agradecer a todas las personas que están siempre viendo nuestros vídeos y yo trabajé en los señores no le pasamos un limón con un limón que le hemos pasado ya estaba y el muchacho que está a partir y partir deje esta para usted yo solo con bordo ayer le pedimos a los amigos que si le mandan un bordón a la viejita lo vendemos no jodan un bastón una muleta y ella no es la suya lo soquen oye Beto le voy a comer mucha sandía me soca lo soquen oye ponele tensión un bolito fuerte ahí El dice que me lo voy a traducir, ¿quieren ver qué quiere decir el muro? A todos los que estamos diciendo, que ustedes son un abuelo de espectáculo. El día de hoy fue bondeado en la calle, lo habían violado y lo habían llevado en la calle. Y entonces viene el vato, el que está ahí, el que coordina. Había como unas 200 personas de alcohólicos anónimos. No le de. Y dice, ¿quieren ver que le voy a repetir lo que el mundo está diciendo? Yo le voy a traducir. ¿Y qué es lo que le dijeron a trapa? Que ustedes dicen que ustedes son un gran poder. ¡Jajaja! La traducción. Porque el muro de Dios dijo, si va a la calle, que la mujer lo había dejado. Pero hay un bate que me entendía todo. Todo lo que le di. No hay quien es que viene a tienen vergo los mudos. Yo lo entiendo pero no muchas veces que no. El es mudito, pues. Pero la sedción que dio, pues. Ahí está. Ahí vienen los dólares. a vergilio al coquero salvadoreño por invitarlo ayer del tribunal que anda ahorita este voto es nulo este voto es nulo lo vergon que hoy se vive ahí es bien vergon nadie pelea bien tranquilo y bien comido porque pago no hay ni miedo no como no les van a pagar pero más adelante no si hoy el 14 pagan creo yo pero van a pagar supuestamente antes porque lo de alcalde es aparte hoy te voy a poner a trabajar con el chele para que los matemos a pico el chele de cruce bueno aquí está el canal este el canal de jerez aquí está el canal aquí está el canal de simón aquí está el canal y aquí está el canal de Virgilio bueno así que a toda mi gente gracias al coquero salvadoreño y también agradecer aquí a todos los hipotes que estuvieron reunidos a la esposa de don Virgilio a la esposa de Will que les ahorró el pescado también ajá a las 5 de la mañana se vinieron ahí a pescar juela para que nosotros estuviéramos comiendo pescado aquí así es que le digo yo que el dinero no vale nada si no hay pescado y que tengamos dinero pero además pues al final lo podemos comer si gracias a ellos pues estamos deleitando así es así es allá está jeremías entonces también hernández jeremías hernández este también va jerez está con el canal tuyo y el canal tuyo y de gran canalón el próximo vídeo